Es así como estamos en estos momentos transmitiendo en vivo y en directo desde Teleceiva a través de YouTube y vemos como algunos trabajadores pues no quieren caminar mucho y vienen llegando hasta ahorita en ese carro no están muchos dispuestos a la caminata, así como hemos visto una buena cantidad de trabajadores que han pasado ya con la camiseta puesta en un lado de su cabeza, en uno de sus hombros y que no acompañan este tipo de actividades, que vienen creo que a pasear a la ceiba, pero es parte que siempre ha ocurrido todos los años Un saludo para todos los campesinos y para todo el pueblo, campesinos unidos jamás seremos vencidos nosotros venimos de San Juan Pueblo, pertenecemos al grupo Nuevo Amanecer nosotros que venimos luchando para que nos den la tierra porque déjeme decirle que las personas que tienen su puesto en los mercados no quieren los campesinos y si no fuera por los campesinos pues no hubiera yuca, no hubieran plátanos, no hubieran frijoles así que queremos que nos apoyen a todo el pueblo y no que no nos echen tierra estamos luchando por una tierra Lesbio Antonia Sevilla De San Juan, el cual, ¿hay desalojo mañana en Esparta? No, pero de nosotros no, nosotros venimos de la Hacienda Loma Linda y pertenecemos al grupo Nuevo Amanecer Muchas gracias, Anach, CTH, son grupos campesinos, la tierra es la patria, quien ama la tierra, ama la patria Empresa asociativa campesina de producción, EACP, Aguas del Caribe, sin campesinos no hay frijoles ni tortillas búsquenlos en Etiopía, dice muchas gracias, siga marchando, muchas gracias, muchas gracias Empresa campesina Nueva Santa Ana, también aquí presente, miren, así que interesante creo que yo es primera vez que miro grupos campesinos ¿De dónde viene el caballero? Santana ¿De Santana? ¿A qué grupo representa? ¿Cómo se llama? No se sabe el grupo en el que viene, no se sabe el grupo en el que viene bueno, aquí tenemos otro compañero Sí, representamos a la ANA y soy el secretario de Organización del Comité Ejecutivo a nivel nacional estamos luchando por la tierra porque es una de las cosas que a nivel de tantos años a nivel nacional no se ha podido resolver este tipo de problema el 70% de la población de este país es campesino de zona agrícola por eso hay una crisis en este país porque realmente no se le ha dado el valor a los campesinos no hay producción, la canasta básica está por las nubes, el pueblo hondureño carece de la comida hay personas que realmente no encienden el juego una vez al día porque no hay comida un mazo de mostaza, 10 lempiras, ahora está 35 y 40 lempiras los frijoles, una gran cantidad enorme, 30 lempiras los guineos carísimos le dan 5 guineos por 10 lempiras como es posible que estés invisibilizando hacia los campesinos cuando ellos son los que tienen que ver con la producción y también con la economía de este país Francisco Nicolás Vázquez Gómez Francisco, ¿de dónde viene Francisco? Soy el secretario de Organización, vengo de Sonaguera estoy la única persona en el departamento que estoy representando a la ANACHE gracias, gracias Francisco bueno y escucharon también los campesinos presentes en esta marcha aquí en el primero de mayo